Es una remada, son 9 kilómetros a remo que se hacen desde acá de Puerto Madero, remontando el río Achuelo, se hace desde hace 9 años. Y bueno, lo que da cuenta esta remada es de cuán avanzado está la recuperación del río y que la gente lo vaya acotejando a un año. Por lo general los remeros que vienen a esta actividad han visto como los cambios que se han ido pasando en el río, han visto como se han ido recuperando los puentes, como se ha ido recuperando el agua. Y bueno, lo que se pone en tela de juicio también es el tema de volverlo a recuperar plenamente al río algún día, tenerlo navegable, poderlo utilizar. Y por eso se hace todos los años. Hace 12 años, con 3 sueños importantes que queríamos hacer. Como digo siempre, teníamos proyectos para atar todos los días y proyectos para soñar. Los proyectos para soñar era el primero, la limpieza del riachuelo. El segundo es conectar la ciudad, digamos, el barrio de La Boca con Puerto Madero. Y el tercero, poner en marcha el puente transbordador Nicolás Avellaneda. Son los 3 sueños en que venimos trabajando. Los 3 sueños están en marcha y hoy esta novena remada es parte de la concientización que quisimos hacer a partir de la fundación en el hecho de poder concientizar a las autoridades y a la comunidad en general que el riachuelo es navegable. En todos estos años de trabajo ya, por ejemplo, encontrás que no tenemos el camino de cirga que se hizo del lado de la provincia, ya está. No hay más ningún barco hundido, cosa que se ha ido trabajando muchísimo en ese aspecto. Hoy ya los sobrenadantes también ya no los ves más porque están con unos tubos de aire que se van recolectando. Y además, ahí está licitado para el año que viene un tubo de 4 metros de diámetro que van a ser todos los efluentes cloacales van a pasar por ese lado. Con lo cual, vamos avanzando. Es un trabajo arduo, es un trabajo grande. La convocatoria es abierta al público en general, por lo general es gente entusiasta, gente que está vinculada a la recuperación del río, distintos remeros de otros deportistas, gente que practica el remo habitualmente y gente que no, que viene hoy a hacer esta actividad acompañándonos para recuperar el riachuelo. Salimos aquí del Puente de la Mujer, llegamos hasta la Vuelta de Rocha, que es ahí, vamos a salir un poco hacia el riachuelo. Normalmente íbamos hasta el Club Regatas, pero este año ya decidimos ir directamente hacia nuestra fundación y estar al lado del ícono que va a ser el segundo ícono de la Ciudad de Buenos Aires, que el año que viene va a unir las orillas de la capital con la provincia, que es el Puente Traborador Nicolás Avellaneda.